Tenemos un género de películas que nos llama la atención. El mío es el fan footage o metraje encontrado, en el que utilizan una cámara durante toda la película, donde se obtiene un punto de vista más realista, donde los screamers o saltos a la pantalla no se hacen esperar y casi siempre terminan muriendo todos los personajes. Planeando resumir y explicar varias películas de este estilo, en esta ocasión le toca a Hell House, una película inusual y poco conocida sobre casas embrujadas en Halloween. Sin más dilación, Hell House. Resumen y explicación. Hell House es una película de terror del 2015 que sigue a un grupo de creadores de casas embrujadas de Halloween, pero en el 2009, cuando se preparaban para la apertura de su popular atracción llamada Hell House, ocurre una tragedia. El universo de Hell House se vio expandido cuando en el 2018 fue estrenada una secuela, y por si fuera poco, Hell House 3 fue lanzada en septiembre de 2019, completando así la trilogía de películas. Así pues, daré el resumen explicado de la película lo más detallado posible, destacando ciertos indicios a tener en cuenta. Empecemos. Lo que están a punto de ver es un documental sobre los misteriosos eventos en torno a la tragedia de la casa embrujada en el año 2009. Cinco años después, la documentalista Diane Graves investiga este terrible suceso. De acuerdo con un reportaje del noticiero, la noche de apertura de esta casa embrujada terminó en desastre y múltiples muertes. La policía no responde ninguna de sus preguntas. Expertos familiarizados en el tema, como Robert Lyons, comenta que tanto las víctimas de más edad como las jóvenes eran personas pagando por una experiencia espeluznante en un ambiente controlado. Y al final, lo que obtuvieron fue un caos total. El 8 de octubre de 2009, Hell House abrió sus puertas en Abaddon, un pequeño pueblo justo a las afueras de la ciudad de Nueva York. Un video tomado por un visitante fue subido a YouTube, el cual capturó las escenas adentro cuando el caos se desató. Miranda Kelly, testigo, expresa que nadie supo qué hacer con el video de YouTube, y luego la llamada al 911, se filtró, confundiendo aún más a las personas. La causa de las muertes es ahora vagamente atribuida a un fallo severo. Y lo que exactamente es un fallo severo no está claro. Robert Lyons destaca que todo lo que tienen de esa noche es el video que un visitante subió a YouTube, antes de que la policía lo tuviera. Y claro, la llamada al 911, pero eso no le dice mucho. Es cuando aparece el periodista Martin Kleiber, quien logra entrar a este hotel, toma fotos y las sube a internet. Kleiber comienza a hacerse las preguntas que el pueblo no quería responder. Según el periodista, el caso se mantenía bajo mucho secreto. Había órdenes de silencio para todos los involucrados, policías, abogados, incluso las familias de las víctimas estaban prácticamente en la oscuridad. Así que Kleiber, intentando descubrir lo que en realidad sucedió en este viejo edificio, entró al hotel y capturó estas imágenes. Evidentemente, las imágenes captadas por Kleiber desacreditan la teoría de que hubo una fuga de gas. Algo perturbador ocurrió aquí. Sarah Heibel, miembro de Hell House, contactó a la documentalista y aceptó una entrevista en un hotel cerca de Abaddon. Nadie sabía de ella desde la tragedia. Diane va directo al grano y le pregunta a Sarah qué pasó realmente esa noche. Es cuando Sarah le da una bolsa repleta de videos. Es aquí cuando veremos la verdadera historia de lo ocurrido en Hell House. El grupo compuesto por Sarah, Paul, Mac, Alex y Tony viajan a las afueras de New York, ya que Alex, líder y creador del negocio de casas embrujadas, encontró el próximo lugar donde se llevará a cabo Hell House, nombre que le han puesto al evento que año tras año han realizado. Al entrar, se percatan de lo antiguo que luce el lugar. Es como si llevara muchas décadas cerrado. Recorriendo el viejo hotel, van descubriendo lo que deben reparar, en una misión contrarreloj, ya que faltan 46 días para la noche de apertura. Este edificio no cuenta con electricidad, hay mucho desorden y habitaciones que deben modificar. Pero, mientras Tony y Paul bajan hacia el sótano, la cámara capta algo sumamente extraño. Llegando al sótano, el equipo encuentra este lugar perturbador, ya que tiene dibujado un símbolo satánico, e incluso Sara haya una biblia. Alex intenta calmar al grupo diciéndoles que no le tomen importancia a ello. Este hotel lleva alrededor de 30 años cerrado. Estamos haciendo una casa embrujada, ¿ok? Para nosotros, hay medio trabajo hecho. No sé por qué están tan asustados. Dice Alex. Para el documental, Diane Graves le pregunta a Sara cómo era vivir en un hotel abandonado. Esta menciona que le tomó a Tony y a Paul una semana para que la electricidad funcionara. Fue entonces cuando empezaron a dormir en el hotel, y las cosas empezaron a cambiar. El equipo pasa un rato ameno bebiendo y comentando experiencias en anteriores casas embrujadas. Alex le dice al resto que lamenta mudarse fuera de la ciudad y venir a este polvoriento pueblo. Sabe que están asustados y nerviosos, pero el objetivo es mantener a Hell House relevante. El crear este evento alejado de la ciudad de New York no disminuirá las ganancias, sino todo lo contrario, ya que Abaddon es un pueblo que agrega cierto valor por su ambiente un tanto tranquilo. Días después, Tony instala cámaras repartidas por el camino a fin de vigilar el recorrido de las personas y que todo marche bien. Pero hay un problema con el sótano. Este tiene paredes gruesas, haciendo imposible algún tipo de conexión. Si hay una chica en una habitación llena de malditos, por supuesto que necesitamos ojos ahí. Pero, ¿sabes? Tenemos unos músculos grandes, los músculos totalmente cerrados. Lo ponemos en el costumbre de la cláusula. ¿Un desdobre de la cláusula? ¡Muyo! Sí, quiero decir, vamos a necesitar un actor ahí también. ¿Por qué no alguien que pueda ponerle a la gente como Paul, que quiera ser un poco rapido con su actitud? ¿Tiene un punto? Sí, debe funcionar. Paul se ha dado la tarea de documentar gran parte de las vivencias que ocurren en la construcción de una casa embrujada, ya que estos videos sirven para analizar qué estuvo bien o mal, además como material para el sitio web y contenido para fans de este evento. Al hotel llegan otras personas que colaborarán en la casa embrujada. Se trata de Melissa, Sam y Joy. Martin Kleiber entrevistó a un policía bajo la condición de anonimato total. Este policía fue uno de los primeros en acudir al hotel la noche del incidente de Hell House. Comenta que el primer cuerpo con el que se cruzó era uno de los miembros de Hell House. Su garganta había sido cortada y estaba seguro que esa herida había sido autoinfligida. Y por supuesto está el muy extraño y triste caso de Joy Scheffler, quien estuvo en el sótano al momento del caos. Lo cierto es que salió de allí con vida, pero algo ocurrió. Paul encuentra a Alex explicándole a Melissa su rol dentro de la casa embrujada. Melissa será la atracción principal, pues estará al final del tour en el sótano, personificando a una chica atada de manos y pies en peligro. Joy será una especie de seguridad. Tendrá un traje de payaso y acompañará a Melissa durante el evento, ya que allí abajo no hay cámaras. Melissa trae a colación los rumores de este hotel. El dueño supuestamente se ahorcó aquí. Alex detiene la conversación desmintiendo eso, alegando que es solo un rumor. Pero, según rumores locales, muchas cosas les pasaron a los huéspedes de este hotel, que los forzó a cerrar el lugar, haciendo que los lugareños etiqueten este edificio como un lugar embrujado. Cliver expresa que nunca sabrán qué sucedió en este hotel. Así como nunca sabrán, como demonios el equipo de Hell House vino a poner su tour de Halloween más de 20 años después de haber cerrado este lugar. Robert Lyons agrega un dato de suma importancia en este caso. Y todo comienza con el hombre llamado Andrew Tolley. La historia local menciona que Tolley construyó el hotel por el nombre del pueblo, Abaddon. En algunas versiones de la Biblia, Abaddon es el nombre del demonio que protege las puertas del infierno. Algunas personas dicen que Andrew Tolley era la cabeza de algún culto, y que se consideraba a sí mismo como el Dante de estos días. En ese entonces, muchos huéspedes desaparecieron. El primero fue una niña de 11 años y su madre. La última vez que fueron vistas fue en el hotel. Debido a esto, Tolley fue interrogado por la policía en múltiples ocasiones. Sin embargo, él fue capaz de dar registros que demostraban la partida de estas personas, por lo que estaba libre de cualquier mal comportamiento. Pero esto no fue suficiente para detener todas las preguntas y básicamente, el negocio murió. Es cuando, pocos meses después, se ahorcó en el comedor del hotel. Alex, Tony y Paul adaptan el sótano colocando a tres payasos sentados que estarán mirando fijamente a Melissa, además de Joy. Días después, Paul recorre la casa buscando a Tony y esto sucede. ¿Dónde está Alex y Sara? Uh, they went into the city to get the rest of the stuff. Oh, sick. ¿Dónde está Tony? I think he está en el lugar. Tony! Oh, dude. Tony! Oh, shit, dude. ¿Qué tal, man? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tal? ¡Hoy, fuck! ¡Gracias! ¡Ahora, weirdo! ¡Let me know when you want to get back to work down there! El grupo, en conjunto, observa nuevamente la grabación captada por Paul y quedan sorprendidos. Mac piensa que esto fue una gran broma hecha por Paul, alivianando el miedo en el resto del equipo. Tony y Paul se dan la tarea de probar parte del camino de la casa embrujada. Tony estará en una habitación controlando todo, mientras que Paul interpretará a una persona recorriendo este lugar. Inesperadamente, Paul comienza a ver vestigios de monstruos que no deberían estar ahí. Esto crea una gran discordia entre Paul y Alex. Pues, por un lado, Paul siente impotencia ya que nadie le cree que los fenómenos paranormales que están sucediendo no son culpa suya. Por otro, Alex intenta silenciarlo, ya que pone en riesgo el evento. Si los demás actores escuchan este rumor, se asustarán y se irán. Robert Lyons argumenta que Alex era su propio enemigo, pues la razón por la que permaneció en el hotel fue por el negocio, su negocio. El negocio que él creó. Los demás simplemente eran leales a él. Alex y Sarah habían estado juntos por años. Él y Mac crecieron juntos y se conocían desde que eran pequeños. Pero Tony y Paul eran sus primeros empleados. A medida que avanzan los días, los sucesos paranormales se van agravando. Paul despierta en plena madrugada debido a un insólito sonido. Nervioso, toma la cámara y al salir de la habitación se encuentra con esto. Mac y Paul intentan llevar al payaso nuevamente al sótano. No obstante, encuentran a una persona susurrando a lo lejos. Se trata de Sarah, fuera de sí, conversando con la pared como si estuviera poseída. La situación se vuelve más aterradora cuando el payaso que intentaban devolver al sótano desaparece. Ahora más que nunca, se han vuelto la clientela de su propia casa embrujada. Al día siguiente, vemos a Alex consolando a Sarah por lo sucedido. Y Paul relata a cámaras que solo faltan tres días para la apertura de Hell House. Todos están un poco estresados. Sarah no luce bien. Y Alex está más confiado que nunca. Horas más tarde, Paul se despierta y activa su cámara. En este punto, podemos observar a una chica a sus espaldas. Tiempo después, Tony encuentra la cámara de Paul en el suelo, pero no a Paul. De hecho, no está en su cama, ni siquiera en el hotel. ¿Dónde estará? Alex comenta que Paul no pudo irse casi dos días antes de la noche de apertura sin decirlo. Al intentar llamarlo, algo extraño ocurre. Como era de esperarse esa noche, Mac, Tony y Alex nuevamente son partícipes de algo fuera de lo común. Esta vez, escuchan que alguien está tocando el piano. Así que mientras Alex cuida de Sarah, Mac y Tony investigan lo que ocurre. La dupla escucha la voz de Paul proveniente del sótano. Al llegar, todo se encuentra relativamente normal. Pero Tony nota cómo los payasos giran su cabeza hacia ellos, lo que le causa gran pánico. Y se une a la lista de integrantes que han vivido algún suceso pavoroso en este hotel. Por si fuera poco, aparece Paul desfallecido, sentado en el suelo. Más tarde, Tony discute con Alex, quien reafirma lo ocurrido con los payasos. Y le aconseja cancelar la apertura, ya que esto no es algo normal. Mac intenta conversar con Tony, diciéndole que no está tomando en cuenta todos los hechos. Y aquí ocurre algo bastante raro. Pues Mac apaga la cámara y luego se nos muestra una escena de Tony reflexionando sobre lo ocurrido. Todo este tiempo lo sabías, pero no me dijiste. Maldito Alex, nos jodió, dice Tony. Mac le contesta, diciéndole que eso solo lo sabe Alex, Tony y él. Esta es la mayor duda de toda la película. Y que, quizá responde gran parte de las preguntas sobre lo que sucede en el hotel. Pero, de momento, no lo sabemos. Es aquí cuando inicia el desenlace de la película. En la entrevista realizada por Diane Graves, Sarah comenta que no había algo técnicamente mal con la casa. Ellos estaban listos para la noche de apertura. La testigo de lo ocurrido esa noche menciona que lo único que le pareció raro es ver a un tipo vestido de payaso corriendo en dirección contraria. Su primera impresión fue pensar que era muy absurdo que uno de los integrantes huyera asustado. Pero, minutos después, supo el porqué. Cae la noche y el grupo está listo. Hell House abrirá sus puertas. Hay una larga fila de personas esperando la apertura de este gran evento. Alex motiva al equipo con un discurso, en el que Tony hace las pases con él y se reincorpora. Minutos después, de la mano de Tony vemos a Paul casi inmóvil en su cama, lo que implica que no participará esta noche en el evento. Así que todo está listo. Hell House abre sus puertas. Alex y Tony, desde el área de control, encienden las luces y artefactos a medida que las personas avanzan. Mientras tanto, Mac, escondido en una zona que le permita ver desde más cerca lo que ocurre, ve como Sarah llega un tanto asustada. Esta le dice que Paul despertó y la miró detenidamente. En ese preciso momento son testigos de cómo Joey, vestido de payaso, corre hacia la salida. A partir de aquí, todo empeoró. Los gritos son cada vez mayores en el sótano. Algo está pasando ahí abajo. Sarah corre hacia el área de control para saber lo que ocurre. Y gracias a la grabación de un testigo, podemos ver cómo momentos antes, Melissa le pide a Joey que la saque de ahí. ¡No, no, 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 no! El grupo de personas intenta encontrar una salida lo antes posible. Los pasillos son tan angostos que causan en este momento claustrofobia. Mac ayuda a que las personas salgan del evento a medida que aparecen fenómenos siniestros en el camino. ¿Qué está pasando? Dice Mac en un intento por entender lo que ocurre en el sótano. Al llegar, se topa con esto. ¡Sorry! 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 La policía y el cuerpo de bomberos se apersonan al lugar. Algunos saben lo que ocurre. Otros simplemente no lo encuentran explicación. Sarah y Mac vuelven a reunirse y huyen hacia el ático, asustados. Es aquí cuando se encuentran el cuerpo de Alex siendo ahorcados por una fuerza maligna. La situación llega a un punto de clímax cuando aparece un grupo de hombres con capucha y acaban con Mac. Sarah explica en la entrevista que bajó las escaleras desde el ático y cuando llegó a la puerta principal, la policía estaba llegando. No le hicieron ninguna pregunta ni nada, solo la llevaron afuera. Sarah le comenta a Diane que descansará en su habitación un rato. La habitación 2C, justo antes de irse, le recomienda a Diane entrar al hotel para que vea lo que hay dentro. Así que Diane y su camarógrafo, a pesar de no tener autorización, sedientos por saber la verdad detrás de este caso, se preparan para ir al hotel Avedon en busca de respuestas. Pero algo curioso sucede. Antes de salir, Diane le dice a la recepcionista que le avise a Sarah Heibel de la habitación 2C que ella volverá más tarde. La recepcionista le informa que, en el hotel que se hospeda, no hay una habitación 2C y tampoco hay una Sarah Heibel en el hotel. La documentalista no le toma importancia, ya que tal vez esté hospedada bajo otro nombre. Mientras Diane se dirige al hotel Avedon, un chico de su equipo se quedó catalogando los videos dados por Sarah y lo que encontró es inexplicable. Se trata de un video de Sarah luego de huir del ático, donde se le ve asustada mientras filma con la cámara. Momentos después, se encuentra con Paul, este con una actitud inexpresiva, como si no tuviera alma. Acto seguido, Paul toma la cámara y la utiliza para golpear incesantemente a Sarah hasta matarla. Luego de esto, toma un objeto afilado y... Es en ese momento cuando llega la policía. Diane y su camarógrafo llegan al hotel. Observan detenidamente gran parte de las habitaciones, las cuales aún cuentan con restos de lo que una vez sucedió. La dupla sube las escaleras y se encuentra con algo que los dejó atónitos. Se trata de la habitación 2C. Y la película termina. Explicación Es momento de reunir todos los datos. Resulta interesante este nuevo camino que toma Hell House con respecto al subgénero de películas sobre lugares embrujados, como por ejemplo la película Fenómeno Siniestro, donde gran parte de la película se desarrolla dentro de este espacio, en la que un grupo es víctima de algún tipo de fuerza maligna y generalmente mueren uno a uno. En este caso, Hell House opta por conseguir un guiño irónico, donde el grupo, si bien es cierto, entra a un lugar embrujado sin saberlo, construyen una casa embrujada y terminan siendo parte de las personas asustadas por esta. Como pudimos observar al final, Sarah en realidad estaba muerta, desde el incidente del Hotel Abaddon, ya que Paul terminó con su vida y la de ella. Años después, se le aparece a Diane Graves. Probablemente, y como sucede en varias películas de este tipo, atraerá más personas al hotel. Desde el incidente con la chica demoníaca, había que dar a Paul por muerto, ya que su aparición luego de este suceso fue parecida a la de Sarah. Físicamente estaban, pero su alma no. Tal vez, estaban siendo controlados por Tully para cumplir su objetivo. Como menciona Robert Lyons, Andrew Tully construyó el hotel por el nombre del pueblo, Abaddon. En algunas versiones de la Biblia, Abaddon es el nombre del demonio que protege las puertas del infierno. Se dice que Tully era la cabeza de algún culto, y que se consideraba a sí mismo como el Dante de estos días. Si tomamos en cuenta esto, el grupo de personas con capucha que aparece al final de la película son Andrew Tully y sus adeptos, llevándose a gran parte de las personas hacia el infierno. En este sótano, Tully llevó a cabo sus ceremonias. Es por ello que Alex y su equipo, la primera vez que tienen contacto con el sótano, encuentran Biblias y un pentagrama invertido en la pared. Un signo que puede evidenciar sacrificios de personas. Esto lo refuerza el zapato de una mujer que encuentra a Sarah en el sótano. Todo indica que lo que intentaba lograr Tully era abrir una puerta hacia el infierno. Y al parecer, lo logró. Por un lado, al principio de la película aparece una llamada al 911, en la que se escucha a una mujer decir, nos están metiendo en la pared. Evidentemente, la llamada debe repetirse innumerables veces para poder descubrirlo. Por otro lado, a finales del año 2020, el director de Hell House sorprendió a los fans de esta trilogía con el estreno de Hell House Director Scott, una versión de esta película que agrega 8 minutos adicionales de escenas. La diferencia más notable entre las versiones es que esta nueva versión agrega escenas importantes del suceso en el sótano, ya que debido al presupuesto, resultaba costoso crear los efectos de Tully adentrando a las personas por las puertas del infierno. Lamentablemente, no pude conseguir imágenes concretas, pero si nos dirigimos al tráiler de esa versión, durante unos milisegundos podemos ver lo que ocurre. Todo indica que Alex sabía lo que ocurría en este hotel. Es posible que se quedó para mantener a Hell House como uno de los mejores eventos de Halloween, ya que, si el hotel en efecto estaba embrujado, complementaba a cumplir ese objetivo. Esto nos lleva a Hell House 2, donde un programa de televisión realiza un documental sobre el Hotel Abaddon. Esta segunda parte pretende agregar más detalles y, sobre todo, despejar algunas dudas de Hell House 1. Este fue el resumen de Hell House, una película inusual y poco conocida sobre casas embrujadas en Halloween. Si te gustó el resumen, te recomiendo que vayas a ver mi video sobre Fenómeno Siniestro 1 y 2, una película de terror parecida a esta. Recuerda darle like y comentar este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Además, sería bueno que lo compartas a tus amigos. Estoy seguro de que les gustará. Por favor, sígueme en Facebook e Instagram y como Cereza al Pastel, vuélvete miembro del canal presionando el botón de unirse. Así podrás usar los emojis personalizados y tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes. No será después de 33 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!